de estos son los momentos que tienen mucha tensión mirar las copas y mirar las cajas son 198 cajas y más las otras son serán ni siquiera le he recontado pero este vídeo es porque fijaros las copas por favor poquitas para dinamite quiero conseguirla en este vídeo estoy a dos partidas y voy a poner una táctica chavales que con este modo de juego es la hostia cold aunque no voy a hablar os voy a ir comentando pero no voy a ir a hablar antes porque porque tú verás que pierdo con la suerte que tengo si primo espero que no vaya por las cajas vale pasa por ir por las cajas tú coges esta caja y te pones a campear literal te pones un arbusto y hasta que no queden seis ni siquiera te aproxima ahí te quedas y espera chavales perdona porque estoy en verdad un poquillo nervioso por el tema de ese tú te quedas aquí apuntando no te muevas ni siquiera y te quedas como apuntando para que te cuente que está que está activo en la partida y así por puestos la cuestión es que no te maten 6 no vaya por el fumo como le digo yo 5 voy a ir desplazando y no voy a ir un bull pues capaz que nunca pille tiene por siguiendo se dan y ya está la táctica campea y te quedas aquí y ya está quedan 4 ese ha muerto no nos ve quedan 3 y se oye por el medio y rápidamente ya está ahora intentáis la victoria aunque no se pueda que perdéis no pasa nada ese la táctica es conseguir las copas no hace falta otra cosa y ya nos falta un poquito no para las cajas sino bueno también tengo bastantes cajas 98 estamos a una partida a una partida literal tenemos que quedar 4 4 vale que uno se vaya no se va es un problema esto aquí tenéis que rezar para que no se vaya y que nadie se entere la cuestión es que no queda 10 porque sería una cagada tremenda va procesando muy lento lo cual no me gusta estas partidas son muy rápidas porque suelen matar así más rápido vale 7 vosotros quedáis aquí campeando y esta es la táctica porque el call es bastante fuerte y si pilláis así tenéis que estar campeando así y a larga distancia también podéis tanquear pero aquí no os lo recomiendo demasiado que no os vea no me vais ni siquiera ni os alarméis él no os ha visto por lo cual tenéis que estar aquí por el rato cuarto vale creo que ya tengo el rato pero me vamos a abrir quiero darle otros o no no o no el tu vale espero que me den las dos copas y me dan tres chavales ahí está señores ahí está 2000 copas por fin y bueno no quería hacer muy largo el vídeo solo quería como que sea así pues aquí estamos chavales pues aquí esto entendréis el directo sobre las 7 de suba y surf gastando las 400 tablas no sé si me voy a gastar todas pero yo voy a intentar hacer lo posible y bueno para llegar a un top considerable no quiero ser ni uno ni ya haya sido leyenda y fui uno y parece que lo grabé y bueno espero que haya gustado este vídeo ya sabéis darle un like si os ha gustado y bueno mañana 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 se viene el vídeo abriendo todas las cajas y no os preocupéis porque esto va a llegar a 200 segurísimo está la bro esta tarde también juego un poco y ya consigo las doscientas de la chica y doscientas tres semanas ha hecho vale más la otra que fijaron la recompensa fijaros y diana mike en el penúltimo es que chavales espero que ese vídeo sea muy apoyado porque lo hemos solucionado todo y además van a venir invitados especiales y bueno como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós